¡Hola! ¡Hola! Bueno, hoy venimos con un nuevo video con Google Meet. Bueno, muchos quieren saber cómo cambiar su nombre y eso, porque cuando descargas Google Meet automáticamente, ya sabes, te registra con tu cuenta de Google. Entonces, te vienes acá, espérame, ok, acá, presionas en cuenta de Google, de Google va, de Google. Vienes, aquí puedes encontrar mucha información de verdad. Es bastante útil. Toda la información que tú puedes encontrar acá, de veras, muy útil. En los datos personales, muy útil. Ok, aquí, en información personal. Ah, pero te voy a mostrar eso. La página principal de todas las demás cuentas a la que te lleva, ¿verdad? Ahora, vámonos a lo que es importante y cambiar tu nombre. Acá puedes cambiar tu nombre y dice el perfil. Es posible que cierta información sea visible para otras personas que usan los servicios de Google. Más información, puedes presionar ahí para saber más cosas de esta aplicación. Foto. Agrega una foto para personalizar tu cuenta. O sea, aquí solo presionas acá y dice establece la foto de perfil. Toma una foto. Puedes tomarla al instante. O elegir una foto. Yo voy a elegir una foto de mi galería. Digamos, a ver, voy a elegir, voy a elegir, voy a elegir. Para mientras voy a elegir, voy a elegir, voy a elegir, voy a elegir. Lo siento. Cuando uno tiene braques, como que cuesta un poco más de hablar. Ok, voy a elegir esta. ¿Por qué no? Entonces voy a seleccionar. Permítame un momento. Aquí está. Presiono acá. Y digamos que la hago un poquito para que solo aparezca esto. Digamos, ustedes la pueden dejar en grande y todo. Pero yo por el momento sí lo voy a hacer. Ah, se me olvidó que no tenía mi conexión. Ah, ya está. Ok, aquí es tu fecha de nacimiento. Aquí está tu nombre. Presionas acá, lo que muchos querían. Acá pones chuchuchuchu y acá chuchuchuchu. El chiste es que acá tengas un nombre referente al que tú gustes. Yo lo dejaré así. Y le doy guardar. Y salgo. Y miren mi nombre. La fecha de nacimiento. En donde solo yo lo puedo ver o cualquiera. Y es personalizado. Acá presiona y selecciona la fecha, digamos. Y yo lo voy a dejar así en diciembre de 1980, digamos. Y dejo que cualquiera lo vea. O solo yo lo puedo ver, ¿verdad? En este caso solo yo lo voy a... Quiero que vea, ¿ok? Mi género. Femenino, obvio. O personalizado y que nadie sepa tu género femenino, ¿verdad? La contraseña. Solo presiona aquí. En los procedimientos, escriben la contraseña. El correo electrónico. Y número de teléfono. Igual. Yo puse un número de teléfono que nada que ver con mi teléfono. Me inventé el número. Eso para llenar requisitos. Pero igual. Hay que quede, ¿ok? Entonces, para saber más de esto, puedes realizar tu búsqueda acá. Y escribir lo que deseas, ¿verdad? Que tengas. Por saber, aquí está la ayuda de cómo se maneja toda esta cuenta. Muy importante leerlo. De verdad, es muy importante. Te llevamos a la página principal. Estamos en información. Pausa. Es lo mismo que acá, la verdad. Es lo mismo que lo que está acá. Todo lo que está acá. Bueno. Y listo. Así de sencillo. Quedó actualizado todo. Le das, entras a tu reunión, al link que te mandaron, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes entrar en el código de reunión que te han mandado, etcétera, etcétera, etcétera. La nueva reunión, ¿verdad? Es para que tú lleves así. Y aquí puedes realizar lo que tú gustes. Muchas gracias por escucharme. Dale un pequeño me gusta. Deja un pequeño comentario si quieres que te explique lo de otra aplicación. Deja un pequeño comentario si quieres que te explique lo de otra aplicación.